Pascual, para diputado del Distrito 07, Partido Acción Nacional. Yo quiero que mi bebé nazca en un país seguro, tranquilo, donde pueda crecer haciendo deporte y sin el peligro de las drogas. Por eso yo voy a votar por el PAN, para ayudar al presidente en la lucha contra la delincuencia. Por primera vez en la historia de Michoacán, este distrito lo va a ganar el PAN, y lo va a ganar Pascual, y hasta arriba. Yo votaré por el PAN, votaré, todos juntos votaremos por el PAN. Yo voy a votar por el PAN, voy a votar, porque amo a mis hijos y deseo mejorar. Yo voy a votar por el PAN, voy a votar, porque no quiero lo mismo y al PAN haré tu igual. Yo siempre he buscado por el PAN, votaré, todos juntos votaremos por el PAN. El domingo que damos en Michoacán, es semanas que antes va, y el Día de Muertos se empace hoy. Esos dos semanas a largo, no hay semanas que hay, pero dos semanas a largo. No, tendríamos que hacer más. Le damos que el memorial de este vierno, la primera semana que le he hecho la presidencia de Michoacán, en Guadalajara, en Zamora, en la ciudad, en Michoacán, y vieran más semanas a largo. Si les va bien, si les tenemos un mercado a vender sus cosas, el problema es que no hay mercado para ellos. Pero si buscamos un mercado a vender sus cosas también, es lo que se va a manifestar, se va a tener en cuenta. Todos juntos votaremos por el PAN. ¡Humas palmas! Yo votaré, por el PAN votaré, todos juntos votaremos por el PAN. ¡Vamos todos! Yo votaré, por el PAN votaré, todos juntos votaremos por el PAN. ¡No se ve bien! Yo votaré, por el PAN votaré, todos juntos votaremos por el PAN. Yo votaré, por el PAN votaré, todos juntos votaremos por el PAN. ¡Humas palmas! Yo votaré, por el PAN votaré, todos juntos votaremos por el PAN. ¡Humas palmas! ¡Humas palmas! Yo votaré, por el PAN votaré, todos juntos votaremos por el PAN. ¡Una vez más! Yo votaré, por el PAN votaré, todos juntos votaremos por el PAN. Yo votaré, por el PAN votaré, todos juntos votaremos por el PAN. ¡Más fuerte! Yo votaré, por el PAN votaré, todos juntos votaremos por el PAN. Michoacán está preparado para crecer. Únete y represa tu vida. Porque lo que decimos, lo convertimos en acción. ¡Adiós! ¡Adiós! Somos acción. ¡Hombre de acción! Somos acción. ¡Mujeres de acción! ¡Susémonos todos! ¡Susémonos todos! Somos acción. Somos acción. Gracias por ver el video.